Luego de varias fases de varios partidos, el próximo sábado llega a su fin el torneo de fútbol primero de mayo. El balance es muy positivo, 90 partidos, 4 meses y medio de torneo, 12 equipos que dieron mucho de sí, nuestros patrocinadores que siempre nos apoyaron y esperamos de que el día sábado sea la gran final y el gran fiesta que tenemos preparado para nuestros jugadores. Dos finalistas y una variada programación tendrá la finalísima en el primero de mayo. Llega a su final, esperamos un gran partido entre el equipo radiólogos La Toca versus Vázquez, material visual, droguería reina que viene de ser campeón en el barrio El Cerro y querrá repetir en el barrio primero de mayo. Son cerca de 5 millones en premiación. La bolsa de valores está bastante importante, son 5 millones de pesos en efectivo que va a ser entregada de la siguiente manera, primer puesto 2 millones 300 más trofeo, segundo puesto 1 millón 200 más trofeo, tercer puesto 700 mil pesos más trofeo y el cuarto puesto 400 mil pesos más trofeo. La organización también premia al goleador y vaya menos vencida. La vaya menos vencida, recalquemos de que ya la tiene ganada el equipo radiólogos La Toca, el jugador Alirio Uribe, 200 mil pesos más trofeo y el goleador que está pendiente hasta el día de la final que está entre Alonso Moreno y Rolando Inestrosa, 200 mil pesos más trofeo. El torneo de fútbol del primero de mayo fue organizado por Darwin Pacheco, quien desde ya trabaja en lo que será nuevamente el torneo en el segundo semestre.